¿Qué fue lo que le pasó? No, no, yo lo tengo. Yo sé que los raperos quieren tener el micrófono, pero es imposible dárselo. No, hoy, bueno, yo trabajo acá en Iglesia. Hoy no puede trabajar. Le mandé un mensaje al apóstol Kim. Me levanté con un dolor fuertísimo de cabeza y el ojo, creo que era este, no me acuerdo. Creo que era este. ¿Ya no recuerda? No, porque... Este. El derecho. No lo podía abrir, no podía abrir el ardor. Y cuando me voy al baño, era el ojo rojo, todo rojo en sangre. Y cuando lo abría, tenía que hacer mucha fuerza porque parecía que se me estaba literalmente prendiendo fuego. Y se me caían las lágrimas y no podía mantenerlo abierto. Sí, sí, sí. Cuando yo le mando un mensaje al apóstol Kim, con la foto y todo, para que vea que no faltaba por faltar, el apóstol Kim me dice que no había problema, pero que yo iba a ser sano en ese momento. Cuando yo agarro y leo el mensaje, me dejó arder. Pero yo soy sincero, yo soy medio incrédulo. Entonces, me fui al baño. ¿No eres hijo de pastor tú? Sí, pero agarré, fui al baño y digo, no puede ser, porque me sorprendió. Claro, claro. Y cuando me fui al baño, tenía el ojo todo blanco. Se le había vuelto otra vez a la normalidad. Me saqué una foto y se la mandé a la apóstol Kim, enseguida. Así que fue por un mensaje de texto. Por un mensaje de texto. Dios lo sanó por un mensaje de texto. Así es. Yo nunca había escuchado eso. Bueno, de hecho lo había escuchado de un pastor que había mandado un mensaje de texto y una persona se había sanado de cáncer. Pero nunca había escuchado acá en nuestra iglesia. No, fue impresionante. Así que ministros, miren lo tremendo. Ahora hasta con los mensajes de texto la gente se sana. Qué bueno. Bueno, muy bueno, muy bueno. Qué tremendo.